Sí, sí, vamos a bailar Oye vecina, vamos a bailar con Mateo y su teclado Manipasón Frey y Arturo Y yo la veo otra vez, paradita en la esquina Saben de qué estoy hablando, de esa que es mi vecinita Yo le quería decir, hermosa, oía usted rete bonita Y ella se me chingaba, y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita, esa es la vecinita 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 Oye vecina, vamos a bailar Con Mateo y su teclava Y yo le quería decir Oye Oscar este bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Yo le quería decir Oye Oscar este bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Que bonita, que bonita Esta es la vecinita 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 Uy, 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 uy Sal, 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 sal Ay, 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 ay ¡Muy bien muchacho! ¡Rico, bueno, rico! Para que lo cose bonito sale calor ¡Rrrrr! Sacúdelo, sacúdelo Saco de no, 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 saco de Baila, 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 vamos a bailar muchacho, vamos a bailar. Eso, amigo César. De Pochito Calo, un susto. La voz para Pochito Calo, dile que oronco, eso papá. Eso, y muévelo, y muévelo. Que me sé. Que bonita, que bonita, está la vecinita. 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 Bueno. ¡Uy! Saludos para la amiga de la gente hermosa. Allá para la ranchería Montaña. La familia Cruz, Bocanera. ¡Odicen! ¡Hey! 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 ¡Eso! Saludos para la amiga Sandra de la Cruz. ¡Saparrita de oro! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Más Mateo y sus titrados! Vamos a mañana, vamos a gozar. Eso es para todos los chamacos chidos. ¡Gózan los chamacos chidos! ¡Yum! ¡Yum! ¡Hey! ¡Soy chido para el solo vecino! ¡Soy chido para el solo vecino! ¡Ey! 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 Pero les quiero decir a todos los chavos chidos Que se busquen una piel para que no los mate el frío Chido 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 Lo viste con el suavecito Ejeje Saborcito con el cervecito muchacho Cervecito Suave 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 Saborcito con el cervecito muchacho Ejeje Mandeo. Mandeo. Sin teclados. J.J.J. Móyelo. Sabe, sabe, sabe. Rrrrrr. Así es. Ujajaja. Báilalo, báilalo, báilalo. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Ahora. Yeh. Yo soy Yamarco Chido Yamaha yo soy Yamarco Chido Yo soy Yamarco Chido mulato yo soy Yamarco Chido Yo soy Yamarco Chido minata yo soy Yamarco Chido Yo soy Yamarco Chido mulato yo soy Yamarco Chido Pero les quiero decir... Qué cosa A todos los chavos chidos Aja Que se busquen una piel Para que no los mate el frio Ahora Ya Nice Chicos Chilo Chilo, Chilo Chilo, Chilo Chilo Oye San Miguel acuera Chamaco Bueno Amiga Lorenza Vuelvo en la cadena, la cadena La calza, 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 la calza en la cadera. Oye, chamaca, cómo me vaya la chamaca. Suave, 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 suave. Suave, suave, suave. Whey, whey, hey. ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo, a suelo, a suelo, a suelo! Oye como hay el hijo de sombrero Animación Freddy Arturo alias Poca Luz Échale compadres ¡Sobre compadres! ¡Sobre compadres! ¡Sobre compadres! ¡Sobre compadres! Para todos Jalapa goza los Jalapa Eso Jalapa, Tabasco Sobecito para el sobecito Y obediense compadres, obediense ¡Uy! ¡Sacúrenlo compadres! ¡Sacúrenlo! Allá para los amigos de Campeche, Arriba Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca El saludito compadre, Arriba, Arriba, Arriba Arriba compadre, Arriba Salud pa' todos los teclistas de la República Mexicana Vámonos Mateo Silano Vamos Vamos Rico, rico, rico No estamos limpios, bueno estamos novencitos Mateo Silano Y como se baila el bomb, como se baila el bomb Y como se baila el bomb, y como se baila el bomb El bomb, el bomb, el bomb Todas las chicas adelante y para atrás Como chinito milando se queda al lado El que no baile de lo que se perderá Como chinito milando se queda al lado Se queda al lado, se queda al lado Se queda al lado, se queda al lado Se queda al lado, se queda al lado Se queda al lado Rico, máelo, máelo Óyelo Vamos a ver, vamos a ver Eso, un besito, un besito Rico Y como se baila el bón 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 El bón, el bón El bón, el bón Todas las chicas adelante y para atrás Como chinito milando se queda al lado El que no baile de lo que se perderá Como chinito milando se queda al lado Se queda al lado, se queda al lado Se queda al lado, se queda al lado Se queda al lado, se queda al lado Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Allá para el maestro, el mago de los teclados Chejame, chejame Su amigo, Mateo, si estoy claro Y Freddy Arturo Rózalo, compadrito Hey, 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 hey Igual baila la gente hermosa, ¿cómo baila la gente hermosa, compadre? Ricos producciones, Mighty Tropical Echale, compadrito, suelo, sabe Suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Vení, compadre, vení, vení, vení Buendecita, carareo, buendecita, carareo Buendecita, carareo, buendecita, carareo, buendecita, carareo, buendecita, carareo Que barra la gente baila, que barra, barra Saludos, saludos Para toda la gente hermosa Vamos a bailar, se vale bailarlo, bailalo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Allá para Cancún, Cancún, Quintana Roo Para Playa del Carmen Para Puerto Ventura Para Puerto Ventura, para el amigo Mauro Ríos 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 Salud para el amigo Carlos Mario Cali Zapata para el amigo Cali Arriba aquí el cerdo compadre Eso compadre, eso compadre Primera, segunda, tercera Cuarta ¡Vamos! Eso hace el baile Como Mateo hizo de clavo ¡Uy! Sabrosito, sabrosito, vámonos Adiós Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca Me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito a una chela pa' bailar sabroso Y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca Me quiero casar con la flaca Esta es la creación Del negro costeño Y así se goza en la costa chica De Oaxaca el guerrero Sí señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero bailar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca Me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito a una chela pa' bailar sabroso Y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca Me quiero casar con la flaca Yo quiero bailar con la flaca En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Y esto es el pasito El pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Se mueve de aquí, vaya, se mueve de allá Pa' acá se baila de aquí, pa' allá, se baila de allá Pa' acá todos vamos a bailar Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Acapulco Pero sin permiso Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas Nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Y mueve tu cadera negra Bailando con la hermana de burotango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera Porque tú llevas en tu cartera, que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste, y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos, y ahora resulta que eres canchera Arta, que va por vos Y arta, y arta la pata que me está picando Y arta, y arta la pata que me está picando Y continuamos, moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Ahora, todos por las palmas Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito, cantente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre Que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todo dice que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oí dame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una chaparrita Me busco una chaparrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Macorina contraataca Macorina 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 Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponte a bailar aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí 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 Y para todo el sureste de México Mamita a mí me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué brita cascadita de cacao! ¡Qué brita cascadita de cacao! ¡Qué brita cascadita de cacao! Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Qué brita cascadita de cacao! 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 ¿Dónde había tantas muchachas? ¡Qué brita cascadita de cacao! ¡Qué brita cascadita de cacao! ¡Qué brita cascadita de cacao! La muchacha me sacaba ¡Qué brita cascadita de cacao! 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 Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Soltero, así me quedaré yo Soltero, así me quedaré yo Soltero, así me quedaré yo ¡Ey! ¡Llegó! ¡El brillito! ¡Puro sabor! ¡Ey! 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 ¡Esto va para la comarca lagunera, el sabor que venena a la expal y su rico es tropicalísimo. ¡Ey! ¡Llegó! ¡Maestro Gancito! ¡Dale! Con este briquito, con este briquito podrás bailar, dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar. Con este briquito, con este briquito podrás bailar, dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar. ¡Ey! Música ¡Ey! 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 Música Con este briquito, con este briquito podrás bailar, dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar. Con este briquito, con este briquito podrás bailar, dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar. Música Música Ya está aquí, el sabor que venena a la expal y su rico es tropicalísimo, pa' que lo gozcan. Música ¡Ey! 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 ¡Se acabó! Música 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 Con ese camaleón te quedas a bailar Yo puedo por aquí, yo puedo por allá Yo puedo por delante, yo puedo por detrás Yo puedo por aquí, yo puedo por acá Con ese camaleón te quedas a bailar ¡Juego! ¡Una cadera! ¡Otala! ¡Otala Javier! ¡Hasta Guayal! ¡Candela! ¡Sorri! Yo puedo por aquí, yo puedo por allá Yo puedo por delante, yo puedo por detrás Yo puedo por aquí, yo puedo por acá Con ese camaleón te quedas a bailar Yo puedo por aquí, yo puedo por allá Yo puedo por delante, yo puedo por detrás Yo puedo por aquí, yo puedo por allá Con ese camaleón te quedas a bailar ¡Jubia! ¡Chackeá! ¡Chackeá! ¡Que se vea un poquito de cadera! La cadera, la cadera, la cadera ¡Sabroso! ¡Como tú lo sabes, César Caballón! ¡Gosa la Nato Díaz! ¡Y hasta allá Caballón! ¡Ricardo! Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por acá Con este camaleón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con este camaleón te quedas a bailar Se fue Yo mordo por aquí, yo mordo por aquí, yo mordo por aquí Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Ya llegó el rey de baile, el ritmo de ese tambor Yo quiero que esta noche te hablan de su velanche Ya llegó el rey de baile, el ritmo de ese tambor Yo quiero que esta noche te hablan de su velanche Yo soy su amigo, hablan como el ritmo y su amor El rey de baile soy, de todas las muchachas Yo soy su amigo, hablan como el ritmo y su amor El rey de baile soy, de todas las muchachas El rey de baile me dice Sigue tomando caña con el ritmo y su abrazón El rey de baile me dice Para las chamas con las gratuces de corazón El rey de baile me dice Alguerita morenita, chaparrita en las adorón El rey de baile me dice Yo soy su amigo, hablan como el ritmo y su amor El rey de baile me dice Y eso es el rey de baile A la manera de alas Y como hacer el saucito de enfiar en el piano Codesito de enfiar en el piano Codesito de enfiar en el piano Y alas que no viene nadie Y esto es la manera de alas Gozan a las dos días Yo llego el rey de baile Agar ritmo y su abrazón Yo quiero que esta noche tola de su relanche Yo quiero que esta noche tola de su relanche Yo quiero que esta noche tola de su relanche Yo soy su amigo, hablan como el ritmo y su abrazón El rey de baile me dice El rey de baile me dice Alguerita morenita, chaparrita en las adorón El rey de baile me dice Yo soy su amigo, hablan como el ritmo y su amor El rey de baile me dice El rey de baile me dice Y esto se va Música 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 Mi negra balista cumbia Con un bote de cerveza Mi negra balista cumbia Con un bote de cerveza Te baila bien sabrosito Bonito de la cabeza Te baila bien sabrosito Bonito de la cabeza Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Pero la cabeza firme Para que yo no temo que es negra Pero la cabeza firme Para que yo no temo que es negra Música Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El bote de tus caderas Mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ay mi negra merve el bote Pero un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Desde viejos andabas Mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza Y se 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 Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te moques negra Un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y mi negra mueve el bote, pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Sí, así, vámonos Es el sabor para ti Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas, muévelo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y esto va para todas las chicas solteras Y eso dice así Mira como ve la mina, como lo perrea Mira como lo menea, mira como sacudea Mira como ve la mina, como lo perrea Mira como lo menea, mira como sacudea Mira como ve la mina, como lo perrea Mira como lo menea, mira como sacudea Mira como ve la mina, como lo perrea Mira como lo menea, mira como sacudea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres mi misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torcedo? Dame más Y te gusta, mira al lado Taca, 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 t le potea, y todo mundo a bailar. Con sabor. Quieres una bomba? Dame más, dame más. Quieres mi chile? Dame más, dame más. Quieres mi tuas dedo? Dame más. Y le gusta mi talado Taca 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 taca, Me gusta menos al lado raka-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca Mirá como relaa, mirá como lo perrea, Mirá como lo merea, mira como se ajudea Mira como relaa Mirá como lo perrea Meine Mirá como lo merea Mirá como se ajudea Yeeehia A esta chica quiero, quiero, quiero enamorar A esta rica de parte yo 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 quiero enamorar löxí, joxí, joxiuvo, rompá, ch 안 me más noch niemos a cre insulto enraya me más, noch niemos a cremes enriquecederando, enraya me más y se gusta mi salado Me gusta mi salado Taca, 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 t ¡Saborcito! ¡Y de esa música 2021! ¡Y de nomás sabor para mi viejo! ¡Saludos a nuestros amigos allá para Amato Díaz! ¡Un saludo compadre! ¡Y de mi amigo Maikín! ¡Y de nombre es para Mundo y Sarguajes! ¡Un saludo! ¡Un saludo mami! Mira como ve la mira como lo perrea Mira como lo menea, mira como se rodea Mira como ve la mira como lo perrea Mira como lo menea, mira como se rodea Quiere ser una bomba, dame más, dame más Quiere mi misil, dame más, dame más Quiere mi torpedo, dame más y te gusta mi calado . Mira como bella, mira como lo perrea, mira como lo menía mira como se fudea. Mira como bella, mira como lo perrea, mira como lo machea, mira como se fudea." Cuando era chiquitillo me encontré Un huesito bonito y lo sembré Ha valido la pena mi amigo Hay mango pa' comer y pa' vender Mango mamila, palma y mamila Mango sabroso, palmarido celoso Mango maduro, para el bico cornudo Pal corazón, hay mango con limón Se alocan las chamacas al rastrán Y las nubes se almohadas al corral Los conocen en toda la región Un mango en la familia y la razón Mango mamila, palma y mamila Mango sabroso, palmarido celoso Mango maduro, para el bico cornudo Pal corazón, hay mango con limón Llegó el sabor Llegó el sabor Matamos todos los dulces para el otro día Y para el amigo Mariquito de Africa Y producciones Pinedito ¿Qué es el saborcito? Vamos a bailar saboroso, dice Así es, sabor, 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 sabor Deben Annapurica que tengo el sabor Y por favor, sabor, 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 sabor Música Mango sabroso, pal marido celoso Mango maduro, pal el quejo cornudo Pal corazón, hay mango con limón Música ¡Vamos! Música Música Allá por todo el hermoso estado de Veracruz Música 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 Vale compadre, chale Bueno vale todos los cimbales, los cimbales Vaya Música Allá por Piedras Negras Veracruz Música Allá por Alamo, papá Música Vaya sabor, vaya sabor Música Vaya saludos, poza rica Música Y por todo el hermoso estado de Oaxaca Música 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 ¡Oyelo! Allá por Monterrey, Nuevo León, papá ¡Vámonos, goza! ¡Alex Suárez, vivo! ¡Vaya saludos! Ciudad Valle, San Luis Potosí ¡Vaya Macarita! ¡Vaya! Allá por Tuxpan, Veracruz, compadre Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí Tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que Hasta que guapacha, guapacha, guapacha Guapacha, guapacha, guapacha Ay, Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay, Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta, chico, va para todos los negros Los negros como yo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Y ahora vamos a continuar con un ritmo más caliente A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita Bueno, ahora un aplauso para el viejito del violín ¡Vamos todos los negros tomamos café ¡Vamos, todos los negros tomamos café! ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! ¡Buen! ¡Y agarramos su ritmo! ¡Colombiano y sabroso! ¡Gajero! ¡Ve, coge el piñón y ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ve, coge el machete y mételo a su vainita! ¡Mételo a su vainita! ¡Mételo a su vainita! ¡Ve que va a llover y el camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡Pero como me voy yo me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡E, we, 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 we! ¡Saludos para todos los colombianos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Chas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para haceros bailar Sáquen a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la abuela Pues así que esta chanera Sáquen a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro ¡Eh! 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 Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para haceros bailar Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para haceros bailar Salgan a bailar Salgan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Salgan a bailar a la güera Que es así que esta chanera Salgan a bailar a su novia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Salgan a bailar 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 Ok mi gente vamos todos Bailando la mano arriba Salgan a bailar Siente el ambiente Salgan a bailar 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 ¡Je-je-pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxclubs! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor ¡Este! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es el sabor que envenena ¿Cuál es Mar? ¡Y salve a Capitalísimo! ¿Qué no? ¡Madre Martínez! ¡Jujuy! Eh, 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 eh ¡Y ahí venimos llegando! ¡Fuera sabor! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!